Mira lo que me encontré aquí en la 70, un gentío montando patines, ve que bonito Pero cuantas personas montan patines en la ciudad de Medellín No podemos mirar, un gentío impresionante Que bonito, ve, cuantas personas montando patines Increíble Cuantas personas montando patines Como llama ese grupo, como llama ese grupo In Gravity, la 70, que bonito, hasta donde van Todavía no se ve, uy bacano hermano, bacano Parque Bolívar, uy bacano Parque Bolívar, uy bacano Parque Bolívar Parque Bolívar, uy bacano Parque Bolívar, uy bacano